Venimos Señor este día a adorarte, a darte la honra, a darte la gloria, abre nuestros ojos Señor en esta hora, queremos adorar Señor, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, abre mis ojos oh Cristo, yo quiero verte, abre Cristo, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos oh Cristo, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, 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 s Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santos santos. Santo, 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 santo. Yo quiero verte Hicimos esta mañana Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Ahí donde estás cantemos junto Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Este día Santo, santo, santo Santo, santo, santo Anhelo verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Anhelo verte Santo, santo, santo Santo, 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 anhelo verte, declaramos Señor, que Tú eres santo, que Tú eres tímido, te adoras hoy, te adoramos este día, te adoramos, Dios, tu nombre es santo, su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios todopoderoso su nombre es admirable su nombre es consejero su nombre es Dios todopoderoso su nombre su nombre es admirable su nombre es consejero su nombre es Dios todopoderoso cantamos junto Cristo 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 cantamos Cristo 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 cantamos cantamos Padre 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 su nombre es admirable su nombre es admirable su nombre es consejero su nombre es Dios todopoderoso que suba hasta el cielo su nombre es admirable su nombre es consejero su nombre es Dios todopoderoso y juntos decimos en esta mañana Cristo, Cristo, Cristo ahí donde estás cántale Cristo Cristo, Cristo, Cristo vamos a cantar Padre Padre, Padre, Padre Padre, Padre, Padre Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Padre, 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 Padre recibe nuestra adoración, Señor esta mañana estamos aquí para adorarte para bendecirte exaltarte, Dios y darte la honra y ante el amor y te exaltamos Oh, Señor, cántaselo. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh, Señor, en este día te exaltamos, te exaltamos. Oh, Señor, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrado en tu presencia. Y proclamarte, Señor. Señor, dile, quiero llenar, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrado en tu presencia. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Dile, Señor, yo me transformo en esta mañana en un adorador. Amorado, apasionado por tu presencia en este día. El Señor dice que tenemos que presentar sacrificios y alabanza y adoración. Que en esta mañana, nuestra adoración represente la entrega hacia Él. Y más que adorarle, rendirle nuestra vida. Rendirle en esta mañana a nuestro corazón. Y decirle, Señor, yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir lo suficiente. Solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir. No es suficiente, solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti, decimos. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Sólo para ti. No basta sólo con cantar, díselo en esta mañana. No basta sólo con decir suficiente. Sólo con querer hacer, es necesario morir. No basta sólo con soñar, no basta sólo con pedir. No es suficiente sólo con querer tener. Es necesario morir. Morir el Señor te dice, dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir sólo para ti. Dame tu vida, resucítame de ti. Yo quiero vivir sólo para ti. Díselo. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Dame tu vida. Yo quiero vivir sólo para ti. Dame tu vida. Yo quiero vivir sólo para ti. Resucítame de ti. Resucítame de ti. Yo quiero vivir sólo para ti. Díselo. Díselo. Dame tu vida. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Díselo. Dame tu vida. Yo quiero vivir sólo para ti. Díselo. Dame tu vida. Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Dile Señor ahí donde estás Resucítame Señor Yo quiero vivir solo para ti Quiero ser un apasionado por tu presencia Quiero ser un apasionado por ti Rendirme en cuerpo, alma y espíritu Entregarme delante de ti Señor Y presentarme como un sacrificio vivo Un sacrificio de entrega Un sacrificio Señor Santo y agradable Delante de ti Dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame de ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Esta mañana Yo quiero vivir solo para ti Este día Yo quiero vivir solo para ti A cada instante Señor Yo quiero vivir solo para ti Quiero vivir solo para ti Quiero vivir solo para ti Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Hay una estadía del Señor Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Yo vivo para adorarte 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 Yo vivo para adorarte Este día, madre mía aquí está vivimos en tu presencia vivimos en tu presencia en elamos tu presencia anhelamos una fresca unción anhelamos un toque de tu gloria anhelamos tu unción amado espíritu anhelamos un toque de ti anhelamos tu gloria yo vivo para adorarte vivo para adorarte yo vivo para adorarte vivo para adorarte vivo para adorarte yo vivo para adorarte así para adorarte y así para adorarte disfruta la presencia del Señor disfruta su presencia disfruta su calor en este día adorarte rey de reyes reyes Señor de los señores exaltado sea el sol mientras me acerco a tu trono glorificate glorificate rey de reyes rey de reyes señor de señores rey de reyes rey de reyes reyr de reyes Glorificate, 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 glorificate. Glorificate, glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate, glorificate. Amado Dios, amado Espíritu. Glorificate, glorificate. 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 Glorificate. Glorificate, 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 glorificate. Mi adoración, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí, Señor. Yo vivo, yo vivo, yo vivo para ti, yo vivo, Señor. Este día que te entrego mi vida, quiero vivir, quiero estar, quiero adorarte, vivir para ti. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí, yo vivo para ti. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, Dios haz tu obra en mí. En cada palpita, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Dios haz tu obra en mí. Dios haz tu obra en mí. Te adoramos, te adoramos, te adoramos hasta ahora. Dios haz tu obra en mí. 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 del Espíritu Santo. Que toda tristeza se vaya este día. Toda preocupación se vaya este día. Y que venga de la presencia del Señor un tiempo de refrigerio. Que venga un tiempo de consolación. Que venga un tiempo de fortaleza. Para que puedas encontrar a Dios en el secreto de la intimidad. Y puedas disfrutar de la presencia del Señor. Y que por este medio ahí donde estás en tu celular el Espíritu Santo se ha derramado sobre ti de una manera sobrenatural. De una manera impactante. Declaramos victoria. Declaramos la paz de Dios que sobrepasa todo el tenimiento. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Pasa en la tormenta. Pasa en la tormenta. ¡Muchas veces! Muchas veces muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz En medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos Puedes tener paz en la tormenta Escucha bien cuando vienen esos momentos difíciles Cuando vienen esos momentos de angustia Tú dices yo no aguanto más Yo no aguanto más Señor Tal vez llegan presiones a tu vida Angustias, tribulaciones Pelíndromes, espadas Preocupaciones Lo único que le dice Señor ¿Qué haré? El Señor le dijo a los discípulos Mi paso dejo Mi paso doy Confía en mí Yo he vencido al mundo En el mundo tendréis aflicciones Pero en esta mañana deposita tu confianza en el Señor ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Angustia, tribulación Peligro Peligro O espada O desnudez El apóstol Pablo dice Somos más que vencedores Somos más que vencedores Tú no eres cualquier cosa Tú eres un vencedor Eres un vencedor Y declara Dios Yo soy hombre de propósito Soy una mujer de propósito Muchas veces Yo me siento igual que tú Y mi corazón Anhela Algo real El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir Paz En medio de la Tormenta Puedes tener Paz En la Tormenta Fe Y esperanza Cuando no Puedas Seguir A un contundo Hecho Pedazos El Señor Te hará Tus pasos Puedes tener Paz en la Tormenta Cántalo para ti mismo Puedo tener Paz en la Tormenta Fe y esperanza Cuando no Puedo seguir Aún con mi Mundo Hecho Pedazos El Señor Guiará Mis pasos Puedo tener Paz en la Tormenta Tormenta Recibe paz Echando Dice el Señor Toda vuestra Angustia Toda Vuestra Ansiedad Delante De Él Porque Él tiene Cuidado Él Tiene Protección Aquí Iremos Señor Solamente Tú tienes Palabras De Vida Tienes Palabras De Esperanza Dime Solo Dime Una Vez Más Con Tus Palabras Tus Es Palabras Mi Destino Se Hace Claro Cuando Alumbras Mi Camino Con Tus Palabras Mi Corazón Ardiendo Está Por Volverte Escuchar Solo Vuelvo A Decir Y Sé Que Todo Cambiará ¿Quién Iré? ¿Quién Iré? Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida ¿Quién Iré? Señor ¿Quién Iré? ¿Quién Iré? Solo Tú Tienes Palabras De Vida ¿Quién Iré? ¿Quién Iré? ¿Quién Iré? Solo Tú Tienes Palabras De Vida ¿Quién Iré? ¿Quién Iré? ¿Quién Iré? Solo Tú Tienes Palabras De Vida ¿Quién Iré? Dime Dime Solo Dime Una vez Más Con Tus Palabras Dulces Palabras Mi Destino Se Hace Claro Cuando Alumbras Mi Camino Tus Palabras Mi Corazón Podiendo Estar Por Volverte A Escuchar Solo Vuelvo Lo A Decir Y Sé Que Todo Cambiará En Estar En Estar Día ¿Quién Iré? ¿Quién Iré? Solo Tú Tienes Palabras De Vida ¿Quién Iré? Lo Lo Decimos ¿Quién Iré? ¿Quién Iré? Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida ¿Quién Iré? Señor ¿Quién Iré? ¿Quién Iré? Adórale ¿Quién Iré? Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida ¿Quién Iré? ¿Quién Iré? ¿Quién Iré? Señor Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida ¿Quién Iré? Oh ¿Quién Señor ¿Quién Tengo Solo A Ti Mi Consolador El Que Conoce Mi Situación El Que Conoce Mis Pensamientos Eres Tú Señor Nada Puedo Esconder Todo Lo Sabes De Mí Vengo A Ti Vengo A Ti Este Necesitado Necesitado Vengo A Ti Vengo A Ti A Entregarte Esta Carga Que No Puedo Más A Entregarte Mi Vida Señor Vengo A Ti Vengo A Ti A decirte Ayúdame A decirte Ayúdame Necesito Tu Fortaleza Necesito Fuerza Del Cielo Allí Donde Estás Hermano Recibelo Recibe Fuerza Del Cielo Para Tu Al No Hay Problema Que Dios No Pueda Resolver No Hay Montañas Que No Pueda Mover No Hay Tormenta Que Él No Pueda Calmar No Hay Dolor Y Angustia Que Él No Puede Calmar Escúchalo Bien No Hay Problema Que Dios No Pueda Resolver No Hay Montaña Que Él No Pueda Mover No Hay Tormenta Que Él No Pueda Calmar No Hay No Angustia No Pueda Quitar Si Él Llevó Las Cargas Del Mundo Sobre Sus Somos Oye Mi Hermano Tus Cargas Te Las Llevará Si Él Llevó Las Cargas Del Mundo Sobre Sus Sobró Yo Sé Mi Hermano También Tus Cargas Él Las Llevará Tus Cargas Él Las Llevará Dile Señor Yo Entrego Toda Carga Sobre Ti Ahí 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 Estás Entrégale La Carga Que Está Pensada Sobre Ti Esa Preocupación Entrégaselo Al Señor Hoy Te Rindo Mis Sons Te Doy Mi Corazón Yo Vivo Para Ti En Cada Palpitar Mientras Hay Aliento En Mí Dios Haz Tu Obre En Mí Hoy Te Rindo Mi Ser Doy Doy Mi Corazón Yo Vivo Para Ti En Cada Palpitar Palpitar Mientras Hay Aliento En Mí Dios Haz Tu Obre En Mí Este Este Día Señor Haz Tudor En Mí Haz Tudor En Mí Señor Haz Tudor En Mí Este Día Estamos aquí Depositando Nuestra Confianza En Ti Dime Solo Dime Una Vez Más Con Tus Palabras Dulces Palabras Mi Destino Se Hace Claro Cuando Alumnas Mi Camino Con Tus Palabras Dile Señor Mi Corazón Ardiendo Está Mi Corazón Ardiendo Está Por Volverte A En Entrar Solo Vuelvo Y Lo A Decir Y Sé Que Todo Cambiará Quien Iré Quien Iré Solo Tú Tienes Palabras De Vida Quien Iré Madre Mío Quien Iré Quien Iré Le doy Toda La Gloria Solo Tú Tienes Palabras De Vida Quien Iré Aquí Estoy Aquí Estoy Adorándote Adorándote El Señor Es Mi Pastor Nada Me Faltará El Señor Es Mi Pastor Nada Me Me Faltará El Señor Es Mi Pastor Pasto Delicado Él Me Me Hará Descansar Tu Aguas De Reposo Pastoreará Confortará Mi Alba Me Guiará Por Sendas De Justicia Por Amor De Su Nombre El Señor Profetiza Es Mi Pastor Nada Me Faltará El Señor Es Mi Pastor Nada Lo Declaro Me Faltará Nada Profeticamente Me Faltará Declaro Que el Cielo Se Abre Sobre Mi Vida Sobre Tu Vida El Cielo Se Abre Para Ti Declaro Declaro Si Lo Sabía Declaro Que Jehová Es Mi Pastor Nada 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 Faltará Declaro Este Día Jehová Es Mi Pastor Y Nada Me Faltará Él Es Mi Provedor El Que Suple Mi Necesidad Junto A Aguas De Reposo Me Pastorear Confortar Mi Mi Al Me Llegará Por Sendas De Justicia Por Amor De Su Nombre El Señor Mi Pastor Yo Declaro Que Nada Me Faltará Lo Declaro Nada Faltará Nada Me Me Faltará Nada Padre bendice Señor a cada hermano que está en sintonía en este altar de adoración Padre aquellos que están escribiendo un comentario bendicen yo desato una provisión del cielo sobre tu vida ahí donde estás aquellos que están viendo en este momento ríos de bendición ríos de bendición para ti en este día el enemigo te quería parar el enemigo quería venir contra ti contra viento y marea pero hoy Jehová levanta bandera a tu favor Jehová levanta bandera a tu vida declaro una palabra profética sobre tu casa sobre tu vida que te le vas a alcanzar Dios te lleva a otro nivel te lleva a otra dimensión es tiempo de creer y decirle Señor yo creo yo creo que tu Señor me vas a levantar yo creo Señor que fui creado para propósitos grandes del reino Señor yo creo yo creo en tu palabra yo creo que tu me levantarás tu me levantarás yo creo yo creo en tus promesas yo creo que tu me levantarás me levantarás yo creo creo en tu venida creo que tu me levantarás tu me levantarás conmigo ahí aún estás tu me levantarás tu me levantarás tu me levantarás Señor yo lo creo lo declaro tu me levantarás tu me levantarás tú me levantarás tu me levantarás tú me levantarás tú me levantarás Señor, las fronteras pasó hoy, en tu eres y entró hoy, estableceme, estableceme. Bajo alas creceré y después volaré, estableceme, estableceme. Las fronteras pasó hoy, en tu eres y entró hoy, estableceme, estableceme. Cúbreme, 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 Señor, Cúbreme este día, Cúbreme con tu sangre, Cúbreme, Señor. Cúbreme, 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 Cúbreme. Las fronteras pasó hoy, en tu eres y entró hoy, estableceme, estableceme. Bajo alas creceré y después volaré, estableceme, estableceme. Estableceme, Señor. Señor, esta recibe sanidad, si estás enfermo, recibe sanidad por la llaga de Cristo. Declaramos que toda enfermedad, toda dolencia se va afuera, en el nombre de Jesús. Reprendemos y atamos todo dolor de cabeza, en el nombre de Jesús. Toda presión alta, en el nombre de Jesús. Declaramos que vuelve a su estado normal. El Señor viene quitando toda diabetes, todo tumor, todo cáncer, sin esta mañana. Y se desata una unción de sanidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tan solo, tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo, tocar el borde de su manto, si tan solo, tocar el borde de su manto. Si tan solo, pudiera oír su manto, si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Pero delante de ti, solo soy alguien que abbiamochIDE, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Por siempre tú serás, el Cordero de Dios, me postruo ante ti, brindiendo adoración, si te amo, si te amo, porque tú me amaste a mí. Y te amo, si te amo, porque tú me amaste a mí. Y te amo, si te amo, porque tú me amaste a mí. ¿Por qué, Señor, tú me amaste a mí? Te amo, Dios, te amo, Dios, te amo, Dios. Te amo, Dios, te amo, Dios. Te amo, Dios, te amo, Dios. Te amo, Dios, cuán grande es mi Dios, cántale. Cuán grande es mi Dios, todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, 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 bienvenido a este lugar. Hijo de Dios, recibido toda la gloria, la honra y el honor, dice los Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibido toda la gloria, la honra y el honor, dice los Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibido toda la gloria, recibe la honra, recibe la gloria. Porque Tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para Ti. Para Ti, para Ti, Señor. Dile, Padre, gracias, gracias por estos momentos de adoración. Te honramos, te bendecimos, que de lo más profundo de nuestro corazón, suba adelante de Tu trono, con mucha humildad, con mucha entrega, con mucha pasión. Dile, mi corazón siempre será Tuyo, Señor. De gracia en paz, de gracia, porque respiro, porque puedo adorarte, puedo exaltarte. Me diste, me diste una boca para adorarte. Gracias, Padre, por este día. Te damos la honra, te damos la gloria, te bendecimos. Dios te bendiga, hermano, ahí donde estás, en línea. Gracias por tu tiempo, que el Señor te lo recompense, que el Señor te lo multiplique. Dios te bendiga, que el día de mañana, viernes, sigamos con otro altar de adoración. A las 10 de la mañana, buscando la presencia del Señor, buscando su llenura, buscando su poder que nos da fuerza para seguir adelante. Dios te bendiga, amigo, tu vida. Que sea bendecido este hermoso día de la presencia del Señor. Dios te bendiga, que Dios te bendiga, siga adelante, que nada te detenga. Bendiciones.